En redes, calles, medios y paredes revisamos ABC.es, pues el secretario de la ONU ha dicho o denuncia una matanza de niños sin precedentes en Gaza. Correcto, lo vine denunciando la Organización de Naciones Unidas, el secretario general, la inmensa mayoría de los gobiernos del mundo, la matanza de niños y de niñas, de mujeres, de ancianos, de civiles inocentes. Esto no se veía realmente. Es una cosa terrible, horrorosa, que tiene sacudido la opinión pública mundial. Nos lo decía este joven de Filadelfia, Lucas, judío, a nombre de la comunidad judía de Estados Unidos. Nos decía la denuncia, la comunidad judía de los Estados Unidos, la juventud de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, tiene que detener esta masacre, este genocidio. Hacer recordar a las masacres de Hitler contra el pueblo judío. El holocausto, repudiable, condenable. Cuando empezó la persecución contra el pueblo judío en la Alemania nazi, muchos callaron en el poder de los Estados Unidos. Eso es historia oculta, María Antonieta. Historia oculta. Los que estaban en el poder de Estados Unidos callaban. Los que estaban en el poder en Londres callaban. La mayoría de gobiernos de Europa callaban. La persecución, el genocidio, los crímenes contra el pueblo judío, callaban. Silencio, silencio. Parece mucho a esta hora también. Por eso los que no podemos callar somos los pueblos. Yo le hago un llamado a los pueblos del mundo, con esta declaración que hace el secretario general de la ONU, a presionar en las calles, en las calles del mundo entero, hasta que logremos parar este genocidio. Y que se castille con la justicia a los genocidas. Bueno, presidente, revisemos otra perspectiva acerca de este tema. Vamos a últimas noticias, porque el vicepresidente del parlamento israelí pide quemar Gaza. Dijo que su gobierno es demasiado humano y que no ha aprendido nada sobre cómo actuar contra los palestinos. Los nazis, muchachos. Ustedes, muchachas, invitados especiales. Lean la historia de la Alemania nazi y los crímenes terribles que cometió Hitler. El nazismo, la ultraderecha, la ultraderecha nazista, que pretende resurgir desde varios polos. El polo principal es en Tel Aviv. Una ultraderecha racista, nazista, sionista. Ahí está, para que nos preparemos y defendamos los verdaderos valores humanos. Defendamos los valores de patria frente a la ultraderecha que está surgiendo en el mundo, María Antonieta.